Hola amigos de Youtuber, hoy les vengo a traer otro video mas donde quiero mostrar como poner una película o un DVD primero vamos a hacernos descargar este video este programa perdón, donde yo voy a dejar este video para que tu puedes descargar primero en este caso ya yo tengo ya instalada solo voy a hacer doble clic ahí, esperamos que cargue la página ok, cuando ya tenemos la página abierta primero vamos a irnos donde dice video y el película ya tengo aquí puesto entonces voy a seleccionarla y voy a ponerla a abrir entonces ahorita ya tenemos nuestra película ahí entonces ponemos nuestro DVD blanco en nuestra computadora ok, ya tenemos nuestro DVD blanco en nuestra computadora y después vamos a irnos donde dice DVD ok ok aquí tenemos nuestro DVD 4 GB con 7.7 este dice que es un buen calidad este aquí hay unos minutos si quieres un minús este en este caso yo voy a descargar una imagen para poner nuestro minús una imagen para poner nuestro minús ok ok en este caso solo voy a mostrarlo le voy a poner una 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 imagen ok ok lo voy a dejar así porque no tengo imágenes ok en este caso yo voy a dejar ok le voy a poner ok ya tenemos nuestras imágenes entonces ahorita lo vamos a convertir en DVDs entonces esperamos que así será entonces esperamos la el DVD que se va quemando aquí es va a empezar aquí entonces ahorita estaba empezando quemando así que es todo por hoy espero que gustó este video si tiene una pregunta coméntate y yo te responderé cuando puedo gracias